¿Sabías que el Prelude FLNG es la plataforma flotante más grande jamás construida? Esta maravilla de la ingeniería fue desarrollada por Shell para extraer, procesar, almacenar y transportar gas natural desde un campo remoto en el Océano Índico. El Prelude puede producir más de 5 millones de toneladas de gas natural licuado al año, lo que equivale a la energía de unos 100 millones de barriles de petróleo. Además puede resistir ciclones de categoría 5 y abastecer directamente a los buques metaneros en alta mar. La plataforma es un ejemplo de innovación que reduce los costes, el tiempo y el impacto ambiental de la industria del gas.